¿Y ahora en quién podemos confiar? La mayoría de las personas no quiere que sea el gobierno quien maneje el Fondo para la Reconstrucción. Y con justa razón. Pero el problema es que los particulares tampoco se han comportado a la altura de las circunstancias. Hay que recordar el caso del que robó y usó la tarjeta bancaria de una de las víctimas mortales del sismo. O que han sido encontradas despesas o botellas de agua en domicilios particulares. Con esta desconfianza que tenemos los unos de los otros, no vamos a llegar muy lejos. ¡Gracias!